¡Bomba! ¡Y es el mejor, Surly! Disculpad, pero voy a seguir haciendo el... Continúa en cartelera, Operación Cacahuete 2, misión, salvar el parque. Segunda entrega de las aventuras de Surly y sus amigos, que en esta ocasión se tendrán que enfrentar al alcalde para evitar que construya sobre sus hogares un enorme parque de atracciones. Esta película de animación se proyecta desde hoy viernes y durante todo el fin de semana en dos pases, a las 5 y media y a las 7 y cuarto de la tarde. El precio de la entrada es de 5 euros. Es tan bonito como una película. ¡Es perfecto! El parque de la libertad no da ningún beneficio.